hola a todos aquí mister jonathan y bienvenidos a revelations persona y el día de hoy nos vamos a ir al mercado del sol primero que todo después de todo bueno hay muchos caminos entre este árbol augustus y la fábrica que es el lugar del destino pero antes voy a ver a su mail a su mar que es nada más y nada menos que un mercado y bueno vamos a contar que está bueno olviden mencionar que ya tengo todas las cartas mientras que la que consigue algunas cartas por fuera de cámara es una torre este ataque causa daño continuo y por cierto es una es como ven ya conocen casi todas las técnicas que tiene el persona y voy a mostrar todas las cartas tengo todas fire va fire beast group jack frost y el zombie policía que si mal no recuerdo en el anterior episodio me enfrenté a ellos pero no pude conseguir sus tarjetas por una u otra razón y entramos a su mall al centro comercial sol o así era pues así creo que era antes de ir a ver 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 room vamos a ir a al casino el en es aquí de monos rayos voy a presentar la y va a ir a demostrarle lo varón y el que soy bueno eso no me interesa y vámonos ya tenemos wow tengo mil 27 voy a gastar los mil perfecto y ya verán por qué y por cierto hay en ciertas máquinas pero no creo en eso de azar en eso del azar vamos por el book perfecto bueno podría ir por el otro pero nada y no hay unas máquinas en donde gana más fichas pero nada no me interesa los juegos de azar tal vez los haga por fuera de cámara y ya verán para qué conseguía este coso bienvenidos al cuarto velvet pues bien puedes llamar puedes llamar pues puedo llamarte puedo llamar desde el interior de ti mismo en este cuarto por favor llámame llame enséñame tu persona que es lo que necesita que es lo que necesita vamos a funcionar y full service judgment no me interesa, no es por lo que me interesa lovers jack cross jack cross no no por aquí no y ahora vamos a persona no no por aquí no 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 yo y aquí viene la fusión entre el goblin y el hermid y tenemos jack Sund también puede ser un persona de la arcana lovers hay varios tipos de arcanas de los persona magician por supuesto como no no wow parece majin buu esta persona parece majin buu y jajaja parece no lo han notado pero parece como si el teléfono habla moviera a los labios zombie y pizzi viene y digievolución y tenemos y por y qué nombre tan extraño o era ipsi pizzi bueno qué casualidad el wright y el slime otra loper me encanta el teléfono parece una babosa con una antena wow de esos bichos extraños se transforma en un pizzi en una pizza en una hadita pues bueno ya en la tarde la otra fusión ya me encargo de de lo que voy a decir notarán algunas referencias que hago fuerza va a perder de alto nivel todavía no no soy al nivel para vayper a los no no me interesa el car jack cross y char tu y se transforma en un tigre con pantalones y es del elemento hielo para ser un gato es del elemento agua dejo de vacilar así ya comencemos la fusión y salió un tigre con pantalones el tigre con pantalones el tigre con pantalones i have apple, i have pen apple pen, i have apple pen, i have apple, i have pen, apple pen oh, es su meme, su meme y listo, vamos a ver que otra función podemos realizar full service, bueno ese ya no, no, paso y solamente nos quedaría el group y el firebird y listo, salimos de aquí y vamos a entregar y borrar un persona lovers, magician, lovers y hermin, ninguna me sirve para marie tal vez magician no, pero pixi tal vez y o jack frost pixi y jack frost, de momento y listo y ya está y ya, porque no les colocó el pixi y el el cat porque eso no, no creo que se sirvan para 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 pueden servir pero no tiene mejor de fin estos ah claro, me fui a fusión perfecto menos o fail el cat este hermit y hermit y hermit como decirlo hermit tiene mayor afinidad mejor afinidad con las mujeres que con los hombres y el magician podría ir con alana con si es del arcana principal de alana lovers va mejor con las mujeres así que maria será la única que marie tender sería la única que tendrían sus personas así que nos vemos ahorita hasta luego perfecto ahora cargando y ahora nos vamos no me acuerdo para donde es el camino bueno por aquí perfecto voy a mirar en el mapa porque pueda que me equivoque no no me equivoqué bueno ningún concepto y ahora nos vamos a la a la fábrica de chocolates nos vamos a la fábrica de chocolates en realidad es una fábrica abandonada pero que se note la diferencia bien vamos a bailar con ese zombie con el mister zombie perdí mi perdí tiempo de ver tu actuación necesito necesito necesitas pagarme con algo que tengas algo como para regalar a mi novia algo para regalar para regalar a mi novia de regalos dame dame garner no sé si nos tienen chica carne pero bueno tomá lo cool vamos a seguir bailando hasta el amanecer lo mismo de siempre quiero guardar algunas maneras que tú puedas que puedo cambiar mi cabeza a brazos y piernas dame 5 dólares tomarlo puedo al menos comprar mis brazos nuevos qué es lo que quieres de mí una carta de hechizos nada más te haré la carta de hechizos pero si conviertes esto en una persona tan pronto te va puede ir mal te podría ir mal y tenemos el son el chico zombie perfecto y ahora si seguimos el camino ya tenemos una tarjeta voy a recolección voy a coleccionar por lo posible los personas no voy a ir por no voy a funcionar a la vaca tolondra y me va a gritarle oh no puedo hablar no puedes hablar mejor oh yo quiero piedra mágica solo dame una una podría ser a piedra mágica a y listo tenemos otra acá a mister char tu estos son como una almorzas y listo bueno ya llegamos ya estamos cerca de la fábrica de chocolates no nos vamos con un demonio y vamos a hacer negocios con un fantasma vamos a perder el tiempo alguien no están arrastrando cosas detrás de la de la escena está malo bueno tal vez así no funcione vamos a bailar sí bailando y ya tenemos la carta usa mi carta sabiamente y listo ya tenemos otra carta lista en nuestro poder y lo vamos a dejar por ahí y eso es todo no se olviden de darle like si les ha gustado este video tampoco se olviden de suscribirse si todavía no lo están y tampoco se olviden de activar la campanita tampoco se olviden de seguirme por las redes sociales y por qué no unirse a la comunidad de Discord y con esto me despido nos vemos la próxima a la misma hora y en el mismo canal y y y y y y